¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Darwin Ruiz, zootecnista del Parque Solico Santa Fe. Cuando entramos a la red hay contenidos que son buenos y contenidos que son malos. Lo importante es saber cómo hacer un filtro inicialmente dependiendo de lo que nosotros queramos saber. Hay contenidos que son muy buenos dependiendo digamos el manejo de animales que estamos investigando o que quisamos tratar. Y hay contenidos que no son tan buenos y se dan mediante experiencias que han tenido las personas a lo largo digamos de su vida. Lo importante es siempre consultar a un experto profesional, en este caso un médico veterinario, un zootecnista, un biólogo, para saber cómo se va a llegar a comportar el animal frente a los cambios que vamos a hacer nosotros. Durante la semana les estuve pidiendo a través de las redes sociales que publicaran una foto con su mascota usando el hashtag en el blog. Pues bien, quien subió la foto más creativa nos está acompañando en el programa del día de hoy. Yo me voy a quedar aprendiendo un poco más sobre el cuidado de los animales. Pero ustedes no se desconecten del blog porque este programa va a estar de pelos. O mejor de lanas. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ve, estás como come. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos todos? Estamos contentos. Yo estoy muy contento. Llegué muy alegre del zoológico. Llegué muy feliz, con mucha energía, a compartirles a ustedes todas nuestras experiencias aquel día. Así que, chicos, quiero que por favor hoy estén muy dispuestos a través de las redes sociales a comentar, a etiquetar, a saludar, a mandar imágenes. Todo lo que ustedes quieran usando el hashtag en el blog, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en absolutamente todas las redes sociales. Y, por supuesto, en las redes de Teleantioquia, arroba canal Teleantioquia en Facebook y arroba Teleantioquia en Instagram y en Twitter. Quiero mostrarles nuestra recomendación de la semana, así que les pido por acá una de las cámaras que me acompañen. Vamos a ver, inicialmente, el mejor micrositio de nuestra página. Sí, señores. El blog. Acá, esta belleza de foto, vean eso, qué maravilla, y esta belleza de logo también. Muy lindo ese logo. ¿Qué vamos a encontrar acá? Todo el contenido del blog. Miren esto nada más. Miren, 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 acá vean qué belleza, hombre. Estoy como Juan Machado a vender, a vender el programa. Esta es la lista de reproducción con los retos que hemos realizado acá en el blog. Un montón de cosas locas, vean eso. En pole dance, Juan David Cuesta en pole dance, en parapente, disfrazado de Barney, el Choy Boni, en moto. No, mejor dicho, una cosa de locos. Además, van a encontrar también el editorial. ¿Qué es el editorial? Lo que acabaron de ver en el Zoológico, la parte seria de este programa, la parte que no es en chiste. ¿Por qué resultó de ese chiste? Tengo para ustedes el tip de la semana. ¿Cuál va a ser el tip de nuestra semana? Hay una opción en estas tres redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, que es súper fácil, llamada el perfil privado, en el que ustedes van a poder escoger quién puede acceder a su perfil, quién puede mandarle solicitud de amigo, quién puede ver sus contenidos. Entonces, ventaja de esto, no se nos van a robar las fotos. Ustedes saben que al tener el perfil público, muchas personas inescrupulosas pueden acceder a nuestros contenidos y pues pueden bajarlos. Además, son las personas que ustedes elijan podrán ver sus publicaciones, para que no esté por ahí de pronto el vecino que uno no quiere quedar la fotito. Y por último, ustedes deciden quién puede ver su información personal, como correo electrónico, de pronto a veces el número de contacto, si lo tenemos. Así que, a usar las redes sociales responsablemente. Vamos a ver además el video viral de la semana. Es nada más y nada menos que un grupo de humoristas muy reconocido de nuestro país y es cinco minutos más, encabezado por esta belleza, a ver, Ricardo Quevedo. ¿De qué se trata este video? Tipos de compradores. Vamos a ver un poquito. No, dos por uno. ¿Dos por uno? Dos por uno, sí, la competencia, hola, no, pero ni modo. Bueno, muchas gracias en todo caso, ¿no? Lástima que no hagan rebaja. Tenía 100 para llevármela ya, iba a pedir prestado para llevármela. Pidiendo rebaja, ¿ah? No, ni para qué vuelvo si me hacen rebaja, ¿cierto? ¿Me estoy yendo, no? ¿Sí? ¿No? ¿120? El comprador coqueto, no, vea. Esas gafas se le ven muy bien. Yo conozco a alguien así, yo conozco a alguien así. ¿Me las puedo tener contigo? Vea las gafas de galán. La promoción me incluye de pronto el celular de la gafas. Chicos, este video está subido en el canal, como les decía, de cinco minutos más. Es un grupo que está haciendo Sketch, ya cuenta con 382 mil suscriptores. Wow, un número bastante chévere. Este video es número 4 en tendencias y cuenta con 305 mil 444 reproducciones. Quiero que vayan a iniciar en la pasadita y no solo miren este video, también miren todos los contenidos que ellos vienen creando porque son Sketch bastante buenos. Son como el enchufe TV de acá. Vamos, por favor, señoras, señores, caballeros, niños y niños, a ver el reto. ¿A qué me habrán retado esta semana? Con animales. Yo quería montar en elefante, pero producción no me dejó. Vamos a ver cuál fue el reto de esta semana. Muy bien, y para cumplirles el reto de esta semana. Reto a Juan David Cuesta del blog para que se acerque a la vida de la serpiente y disfrute con ellas aquí en el Zoológico Santa Fe. Me encuentro nada más y nada menos que con. Yo soy Julio Yola, médico veterinario de Zoológico Santa Fe. Excelente, Julio. Bueno, ya me tienes como asustadito, como nervioso. Contame qué vamos a hacer. Bueno, el reto es tener contacto con serpientes y ahora vamos a presentarte una de ellas. Listo, te voy a presentar una boba y vas a conocer la diferencia entre un animal que te puede morder en vía silvestre y uno que no. Hasta acá al lado mío. Ay, Dios. ¿Todavía no vas a tocar? No, 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 todavía en los que ellos hay maría. Listo, entonces aquí tenemos una boba. Tenemos una boba, sí. ¿Cierto? Sí. Este temperamento tranquilo. Sí. ¿Cierto? Una boba en vía silvestre puede ser un poco más agresiva, siempre tratan de defender. Sí. Pero hay un límite al que uno como humano puede llegar, o cualquier presa. Entonces, un animal venenoso, cuando uno atraviesa ese límite, ese límite lo que va a hacer es que el animal te va a agredir. Sí. Te va a atacar. Pero él no lo hace, que todas las serpientes dicen que atacan. No, ellas no atacan, simplemente respeta su zona y ese es su límite vital. Correcto. Si tú pasas ese umbral, ese límite, es cuando ella te va a atacar. Evidentemente nosotros estaríamos acá pasando el límite si estuviéramos... Con esta boba, sí. Claro que sí. ¿Listo? Entonces, este... Ay, Dios, no, no, pero pasito. Es una boba. Ay, eso, venga, eso tiene veneno. Esta no es venenosa, ¿cierto? Es una constrictora que utiliza el mecanismo de apretar, de hacer presión contra las presas y las ahoga. Luego las come. ¿Tiene con qué? Porque está larguita. ¿Esta cuánto mide? Esta está larguita, esta mide aproximadamente dos metros. Ahí fue más. Que después tocando. Listo, esta es la manera indicada de agarrar la cabeza a una serpiente. Ponemos este dedo y los dos dedos detrás de la cabeza. Así manejamos la cabeza, ¿cierto? Sí. Y luego hay que tomar todo el cuerpo. Ay, Dios. Levantar todo el cuerpo. Tú me vas ayudando. ¿Cómo que vas ayudando? Ay. La piel es totalmente seca. Ay, yo pensé que esto era baboso. Yo pensé que esto era baboso. ¿Cierto? Ese es uno de los mitos que más hay con las serpientes. Ay, ¿es dura? Es durita. Esto es como... Son escamas. Todas son escamas. Esto que se siente acá dura el hueso. Esa es la vértebra, ¿cierto? Toda la columna vertebral. Ay, Dios. Entonces la vamos levantando, tú me ayudas. No se puede dejar caer la cabeza. No, no, no. La cabeza la tiene usted, tranquilo. Hágale, pues. Ay, Dios. Entonces... Esto es una boa y así las vas conociendo. Sí. Mucho gusto. Más adelante vas a conocer una un poquito más grande. Un poquitico. Un poquitico. Ay, pues si esta tiene dos metros, eso ve, Julio. Listo. Sí, sí. Ay, par... Esta es la boa. ¿Te la quieres colgar? Para que sientan en el cuello. Pues yo no quiero apoyarse aquellos en las casas así. Hágale. Ay. La idea es no hacerlo con animales silvestres, no traficarlos. Oiga, pero esto pesa. Es como un animal que fue criado todo el tiempo en cautiverio y que se utiliza aquí en el zoológico. Sí. Para educación ambiental. Ay, pero esto pesa. Sí, claro. Vamos a bajarla y a dejarla en su hábitat. Entonces, si sabes manejarla, has tenido una buena experiencia manejándola. Si la respetas, ellas no te van a agredir. Listo. Perfecto. Ay, Dios. Venga, tómenme un poquito de agua. Veanme, veanme. Se me puso la piel de gallina. Y las serpientes comen gallinas. ¿Cómo les parece eso? No se imaginan entonces la segunda parte del reto cómo va a estar. No se pueden desconectar ustedes del blog. Así que nos vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos para ver más de este reto. Llegamos. Sí, señores. Llegamos de corte de comerciales. Así como habló de Nortamayo, nuestro invitado del principio del programa. ¿Se acuerdan de Flor Tamayo? Ah, ese Flor Tamayo es una belleza, hombre. Muchachos, tengo lista a mi embebida del día de hoy y les tengo preparado, como es costumbre, un pequeño clip, un pequeño videito para que veamos quién es nuestra embebida. Así que, por favor, vamos a ver el clip y ya regresamos con ella. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Adrilatina TV. Adriana Valcárcel, mejor conocida como Adrilatina TV, se ha convertido en una estrella de las redes sociales gracias a los contenidos que sube semana a semana. Y recuerden, háganlo que se les dé la gana, pero háganlo bien. Esta decoradora de espacios y estudiante de etología, la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, descubrió que como ella existen miles de personas que aman a las mascotas y están constantemente buscando en la web recomendaciones para su cuidado. Por esta razón, Adri cada semana sube tips para el buen mantenimiento de los animales y las vivencias que tiene con cada uno de los 30 perros que cuida como a sus hijos. A este Instagrammer y YouTuber la pueden encontrar en las redes como Adrilatina TV, especialmente en Instagram, donde ya alcanzó los 253 mil seguidores. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo vieron eso pues? 30 perros. ¡Ay, Dios! Ya vamos a hablar de eso. Por el momento quiero que me le den un súper aplauso y una súper bienvenida a Adri Latina TV. Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Qué es esto tan hermoso? Un peluche. Un peluche, a ver, María, pero un peluche le queda chiquito. Ven, por favor, siéntate que igual por más peluche que sea debe pensar un poquito. Sí. Bueno, Adri, estamos muy contentos de que estés con nosotros hoy. Ya habíamos visto tus redes sociales en Instagram, que estamos muy bien en Instagram. Son 200... 253 mil y estoy muy contenta de que vayan invitados. Muchas gracias. Bueno, empecemos hablando desde Instagram, desde redes sociales. ¿Cuándo se nos potencializa la red social? ¿Cuándo nos llenamos de seguidores? Bueno, yo empecé hace más o menos un año y medio. Empecé con una amiga haciendo videos como historias de amigas y cosas así. Pero realmente cuando empecé a mostrar mi estilo de vida y mis perros, en esa época tenía más o menos seis San Bernardos. Nada más. Nada más. Entonces, en ese momento fue que la gente empezó a seguirme de forma más por mi estilo de vida y por mi amor a los animales, porque siempre muestro como... Sí, sí, y a eso voy, porque en estos videitos tú además das consejitos sobre el cuidado de ellos, ¿cierto? Sí. Y no es fácil uno tener... ¿Cuántos San Bernardos son? San Bernardos son 20. No es fácil, yo no creo que sea fácil. Y los otros 10, porque nos contabas que eran 30, ¿qué son los otros 10? Tengo Bernés de la Montaña y tengo otros dos que son criollitos y tengo también Lobo Siberiano y Norman. Oye, le gustan los perros chiquitos, ¿cierto? Los chiquitos. ¿De dónde viene ese amor? Por las mascoticas, en especial por los perros. Sí, realmente mi raza... O sea, me gustan todos los animales y todos los perros, pero mi raza favorita es el, obviamente, San Bernardo. Cuando yo nací en mi casa, pues había un San Bernardo y mi mamá me cuenta que siempre me cuidaba en la cubuna. Realmente yo no me acuerdo de él porque se murió cuando yo tenía un año. Pero siempre en todas las navidades yo le pedía a mi papá un San Bernardo de... Y así se fueron sumando los 20, uno cada año, ¿no? No, no, yo pedía uno hasta que a los 12 años me regalaron uno. Sí. Y lo tuve pues toda mi adolescencia y ya cuando pude ya vivir sola e independizarme fue que empecé a tener ya mis San Bernardos. Guau, pero entonces yo te preguntaba ahorita antes de entrar al programa, oye, ¿cómo te acuerdas de los nombres? ¿Y cómo los diferencias? No, para mí son todos muy diferentes. La gente que se va a mi casa se dice, ay, todos igualitos, pero no, todos tienen como en los gestos y tienen alguna manchita diferente, entonces a todos los diferencio. Bastante difícil para el que no está como muy familiarizado con ellos. Ven, ¿cómo es el cuidado? Porque veo que están súper lindos y veo tus videos y están súper bien cuidados. ¿Cómo son los cuidados para esos perros y además cómo los alimentas, cómo los mantienes, por decirlo así? Bueno, por ser raza grande necesitan muy buena proteína. Sí. Entonces, muchas veces les doy pues concentrado de perro que trae pues muchas vitaminas y muchas cosas, pero también les complemento con dieta barfo, con carne. ¿Con dieta qué, perdón? Dieta barfo. ¿Y esa barfo cuál es? Dieta barfo es comida a base de carne, verduras. Ah, ya, súper. Sí, entonces, porque ellos necesitan mucha proteína, porque son animales muy grandes y pues para que crezcan bien. Uy, Adri, ¿cuál sería más o menos, para que nos hagamos una idea, el presupuesto para uno alimentar a un solo San Bernardos? A un solo San Bernardos. Bueno, cuando yo tenía un solo San Bernardos, pues yo le compraba el cuido más costoso, pues que tenía pues como alta proteína y pues un bulto de 30 kilos. Más o menos dura un mes porque los perros grandes tienen, comen un kilo diario. Déjalo, déjalo que se baje, que estoy viendo que está como con ganas de bajar. Que se baje, que baje y salude a todo el mundo. Se fue. Bueno, bueno, pero ciérrenme la puerta, me hacen el favor, muchachos. ¡Ey! ¿Seguridad? Bueno, en fin, el hecho es este, que se vuelve costoso sostener uno solo y ahora sostener todo un, casi que un criadero, porque es que son 20. ¿Tienes algún apoyo, alguna marca, sin mencionar el nombre, pues te ayuda, te dice, ve, pauta con nosotros, algo así? Algunas veces he hecho canjes con algunas marcas, pero como alguna parte, porque como tengo tantos, entonces no, dicen, no, es que comen mucho, porque pues yo me gasto 5 bultos de 30 kilos a la semana, entonces siempre es una rentica pues como grande. Obviamente, como ya tengo tantos, pues no les puedo dar el mejor cuido, pero los complemento como con carne y eso. Pero, no, o sea, alimentación no les falta, pues, que es lo más importante. Sí, no, gracias a Dios, yo tengo una empresa, una fábrica de postres, entonces digamos que esa es mi fuente de ingresos y pues puedo mantener mis perros. Bueno, perfecto. Yo quiero preguntarte algo relacionado ya contigo, no tanto enfocado en el tema animalista, sino en los sketchs que he visto que has hecho con Alejo Lidl y con otros youtubers. ¿Cómo ha sido esa otra parte de redes sociales? No a los animales, sino hacia los sketchs y hacia estos videos. Ok, yo empecé como un hobby y me pareció algo pues muy divertido, como te conté, empecé con una amiga haciendo historias como de amigas, historias cotidianas y fui conociendo como otros influenciadores, como Alejo Lidl y otros amigos que hacen videos. Entonces, pues es algo divertido, o sea, es como un hobby, pero es algo que me parece chévere, pero cuando vi que podía hacer lo que me gustaba, que eran videos con mis perros, que es lo que más amo en la vida, pues me gustó mucho más. Entonces, ahorita en mis redes sociales trato de darle el enfoque pues como más con mi estilo de vida, pero me parece muy chévere grabar con amigos, influenciadores, pues videos chistosos, de cosas cotidianas. Ya que hablas sobre el tema de redes sociales, ¿cómo estás en redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, me pueden encontrar con Madrid Latina TV en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Ah, oiga, súper, súper. ¿Y tenemos una continuidad para subir estos videos o cada que tenemos tiempo, como un amigo que yo conozco por ahí, o estamos juiciosos cada semana? Bueno, no, la verdad, a veces soy un poco inconstante porque pues tengo como mil cosas que hacer, pero cada vez estoy tratando porque sé que, o sea, por ejemplo, en Instagram hago muchas historias. Todo el tiempo como mostrando como lo que hago con los perros y mi estilo de vida, pero en YouTube quiero empezar como a subir videos más juiciosos. Como más juiciosos, más juiciosos. Bueno, no, me invitas, me invitas algún día para que hagamos una colaboración en YouTube. Muchachos, vámonos para un corte de comerciales y ya regresamos con más sobre Adri y con más cositas acá en el blog. Muchas gracias, muchas gracias. Muy agradecido, muy agradecido. Bueno, ahora sí, ya se cansó de jugar, ya lo regañaron por allá en la entrada. Usted no va para ningún lado, señor. Señora. Señora. ¿Cómo es que se llama? Samba. Samba. Tiene sabor. Bueno, chicos, tengo el ganador del concurso de esta semana que es nada más y nada menos que una chica muy creativa, youtuber de la ciudad de Medellín. Y quiero que me le den un súper aplauso a María Paulina. María, ¿cómo estás? Te presento, Adilatina. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber participado y por habernos enviado tu fotografía. ¿Cuál fue ese concurso que ustedes subieron una foto usando el hashtag en el blog con su mascota? Y la más creativa pues iba a ser la ganadora. ¿Por qué escogimos a María? Porque nos mandó una foto con tres mascotas. Y eso llamó nuestra atención. Por acá, quiero que me acompañe en Adri, quiero que porfa me acompañe. Vaya usted para allá. Ven para acá. Porfa, María, ven para acá también. Quiero que me cuentes quiénes son estas tres bellezas. Son dos gaticos y un perrito. Bueno, los dos gatos son las mascotas de mi mamá y de mi papá, Charlie Lupin. Y el perrito es un bull terrier combinado con pitbull y es de mi tía. O sea, un pitbull terrier. ¡Ah, súper! O sea, y en la casa hay más animalitos aparte de ellos tres. ¿Qué es eso? En la terraza de mi tía hay dos perros. Ah, sí. ¿Qué hay? O sea, un... Yo no sé por qué a las chicas hoy en día le gusta tener tantas mascotas. Bueno, sin contar con el novio, ¿cierto? Muchachos, vámonos. A ver, la segunda parte del reto. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué nos pusieron a hacer en la segunda parte? ¿Algo más duro que lo que vieron? Claro, querés ser más duro. Vamos a la segunda parte del reto y ya regresamos. Este es el verdadero reto, Juan. ¿Listo? A ver, contame un poquito porque hoy ya estoy... Desde que entramos acá. Es que es más, muéstrenme, muchachos, qué es lo que tenemos por allá. Muéstrenme qué es lo que tenemos por allá. Miren, por Dios eso. Esta es la serpiente más grande que tenemos en el zoológico. Es una pitón. Tenemos dos ejemplares, un macho y una hembra. ¿Y esta es? Y el reto tuyo es tocar la pitón hembra. ¿Y esta es la hembra? Esta es la hembra, la que está más gordita. Pues a mí me va bien con las culebras porque soy puntual papagala, ¿cierto? Pero esta sí me está generando ya más miedo que la otra. Es que es una diferencia muy grande, muchachos. Listo, nos vamos a acercar donde ella con mucho cuidado y precaución. Es una constrictora igual que la boa. Entonces nos podría envolver en cualquier momento donde se torne agresiva. Para poder manejarla necesitamos de seis personas por lo general. ¿Listo? ¿Seis? Vamos a acercar solamente los tres. ¿Necesitamos seis o somos tres? Seis nada más para manejarla. Esta constrictora está más peligrosa que la del Space. No, yo me quedo por acá. Y yo miro, ¿cierto? Parce, ve que me miras a mí, me miras a mí. Bueno, ay, ay, me está sacando la lengua. Como quien dice, me está tentando. Ay, ay, entonces, ¿qué? No, 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 ya tenela. Parala, pues, ¿qué es que? Voy a correrla un poco. Sí, sí, córrela, córrela. Voy a correrla un poco para alejarla del macho. ¡Ay, es que son dos! Yo ve que era una no más. ¡Ay, hermano! No, 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 no. No, 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 no. Sí, ya no me está gustando esto, parce. Son dos. Claro, con tanta gente acá, debe estar incómodo, hermano. No, pues ya está. Ay, ay, ahí se vino. Se vino. Muchachos, yo estoy detrás de cámaras para mantener la integridad de mis asistentes, porque si esa culebra viene, yo los defiendo de una, ¿cierto? Les abro la puerta para que corramos. Esa también tira a estrangular, ¿cierto? Claro que sí, te envuelve y te estrangula, pero tiene dos hileras de dientes en cada mandíbula. Ah, o sea, también muerde la desgraciada esta. Ah, eso es increíble. Uy, uy, uy. Voy a ponerla aquí. Arjero, señor, me colabora atrás, por favor. Arjero, estamos confiando en vos. Por favor, Arjero. Ay, Dios. Ay, no, no, no. Ay, parce, ve, ve, ve. Ay, Dios. Yo me envuelve, Arjero. Ay, Dios. Venga, pues. ¿Cómo que venga, pues? Venga, pues, a tocarla. No, pero eso, ¿cómo se voltea? No, 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 no. A ver, hágala ahí. ¿A dónde, a dónde? No, que la venga y entre. No, ¿cómo que venga y entre? No me apuntes con eso, hombre, Luis. Ay, esto se ve mojado y mentiras que no. Ay, parce, ¿ustedes imaginan esto? Como es de duro, como es de duro, güey. No, me está enrollando, hermano. Venga, pues. Me está enrollando. Venga, pues. Venga, para que nos ayudes. No, ¿cómo que para que nos ayudes? A ver. Uy, parce, esto tiene mucha fuerza. Uy, 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 no me apuntes con la cabeza. Hay que tapar y entre el macho. Ay, parce. Esta gira muy duro. Y aprieta. Ay, aprieta. ¿Listo? Sí, no, ya. Ya, yo creo que... Ve cómo me saca la lengua. No, 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 no. La mayoría de no tener este tipo de animales en la casa puede ser muy peligroso. Mucho, vea eso como está. No, 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 no. Vaya para allá, vaya para allá. Una serpiente exótica. Se le enredó, se le enredó, se le enredó. Vamos a sacarla de ahí, vamos a sacarla de ahí. Ya, muchachos, este fue el resto de esta semana. Nos vemos la próxima semana. A ver qué se inventan. Yo ya no puedo más aquí. Yo me voy y es por todo. Me voy para los leones. Chao. Ey, vean ese cuadro con el que entramos. No, ya, hasta ahí me llegó el miedo. Hasta ahí me llegó el miedo. Ya, se nos durmió. ¿Cómo les pareció? ¿Una pitón de cuatro metros? Yo sí, yo sí. Ah, no, o sea, gallina soy yo, pues. Ah, eh, Ave María. Este nace es bastante, bastante pesado. ¿Alguna de ustedes ha tenido contacto con uno de esos animales peligrosos? No. No. Bueno, las invito a que se den la pasadita para que hagan lo que es adrenalina. Bueno, ¿qué se nos viene en redes sociales para este resto de años por el lado de Ave? Bueno, por mi lado voy a empezar pues muy constante con los videos en el canal de YouTube. Les voy a subir un video a la semana mostrando pues como cosas con mis perros, pero también como retos y bromas y cosas pues más divertidas también. Chévere. Hacer bromas con los perros, ¿cierto que sí? Sí, claro. Chévere, sería bueno no hacer bromas con los perros, no a los perros. Bueno, María, ¿y tú qué? Tú eres YouTuber, me decías hace un rato, ¿cierto? ¿Y cómo se llama el canal? María González. ¿Y qué vamos a encontrar en ese canal? Retos, blog, de todo un poquito. ¿Y qué se viene para este final de año en el canal? ¿Algo nuevo, algo innovador? Sí, de todo vamos a estar en eventos en colegios, también transmitiendo. Oigan, colegios, esto está chévere. Mañana empezamos. Más información, ¿en dónde? En María González, en Facebook como María Paulina y en Instagram como María González. Excelente, chicas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estuvimos muy contentos de estarnos acá. Vamos a desayunar, ¿les invito a desayunar? Uy, qué ricos. Sí, vamos, vamos. Chicos, chao, chao. Que no se nos quede samba. Vamos a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!